¡Excelentísimo señor presidente! ¡Excelencias, señoras y señores, amigas y amigos todos! Es un placer estar hoy con ustedes aquí en la histórica La Habana. Felicito a Cuba por su presidencia exitosa del G77 y le agradezco la cálida bienvenida y la hospitalidad que me ha brindado. ¡Excelencias! Hace casi 60 años, un grupo de naciones se reunieron para firmar el documento fundacional del G77, a saber, la declaración conjunta de los 77 países en desarrollo. Los fundadores se declararon unidos en su determinación de remediar, y aquí cito literalmente, siglos de injusticia y abandono. En el convulso mundo actual, esta función sigue siendo tan importante como entonces. Sus miembros son el motor del desarrollo sostenible. En las últimas décadas, sus países han sacado a cientos de millones de personas de la pobreza y se han aunado en las Naciones Unidas en la búsqueda de soluciones globales y de solidaridad. Pero ahora se ven enredados en una maraña de crisis mundiales. La pobreza va en aumento y el hambre es cada vez mayor. Los precios están disparados, la deuda es exorbitante y los desastres climáticos son cada vez más frecuentes. Los sistemas y los marcos mundiales les han fallado. La conclusión es clara. El mundo le está fallando a los países en desarrollo. Excellencies. La buena gobernanza, movilizar recursos y el desarrollo sostenible. Pero necesitamos una acción global que respete la propiedad nacional para crear un sistema internacional que promueva los derechos humanos y trabaje intereses de ustedes a todos los niveles. Eso requiere que el Grupo 77 más China utilice su voz para luchar por un mundo que trabaje para todos. Excelencias. Las tareas comienzan con un sistema multilateral como tal. Avanzamos hacia un mundo multipolar. La multipolaridad crea nuevas oportunidades para liderazgo a nivel global. Pero no garantiza de por sí la paz y la justicia. Para eso hace falta instituciones multilaterales eficientes. Pero muchas instituciones actuales, particularmente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el sistema de Reto Woods, reflejan un área ya pasada. Muchos países en desarrollo fueron, dentro del colonismo, no tuvieron opinión global. Creo que la arquitectura financiera mundial debe responder más a las necesidades de los países en desarrollo. En la cumbre próxima son realmente oportunidades para avanzar. Doy las gracias a ustedes por su apoyo firme a estas propuestas y cuento con vuestra dirección constante y su apoyo constante. Excelencias. Volviendo al encuentro de hoy, la ciencia y la tecnología pueden crear la solidaridad, solucionar problemas comunes y ayudar a hacer que el desarrollo sostenible sea la realidad. Hoy, no obstante, reflejan desigualdades y desigualdades y divisiones. Los países más ricos mantienen la COVID-19 para felicitar a Cuba por el exitoso desarrollo de sus vacunas. Vacunas que no solamente han servido al pueblo cubano, pero que con generosidad Cuba ha permitido su utilización por otros pueblos víctimas de la desigualdad en el acceso internacional a las vacunas. En África, en particular, hay mucha pobreza en África mientras en otros lugares hay gran riqueza. Hay desigualdades y debe haber una transición segura al desarrollo tecnológico y cibernético. Propongo que nuestro sistema trabaje en función de eso. Hay que garantizar que la tecnología funcione para toda la humanidad y se cumpla los objetivos de desarrollo del milenio. Esto es negociado por los Estados miembros en la cumbre futura. E insto a todos a desempeñar un papel importante en áreas de los intereses de los países en desarrollo para que se tomen completamente en cuenta. Los nuevos reglamentos para las nuevas tecnologías no pueden sencillamente ser escritas por los privilegiados y los ricos. La inteligencia artificial, que incluye expertos de países del Grupo 277, informarán este año a los Estados miembros para que pueda haber una mayor justicia para la inteligencia artificial y su uso. Contamos con el Grupo 277 para poner el interés de los países en desarrollo firmemente en el programa. Excelencias, las finanzas también requieren acción global. Muchos países en desarrollo no pueden serviciar sus deudas. Sufren económicamente de los efectos continuos de la COVID, la crisis climática que oprime a las comunidades y no les da bienes. Muchos de nuestros países sencillamente no tienen las inversiones necesarias para la tecnología, para el desarrollo sostenible o para la acción climática. El mundo necesita justicia climática junto con la justicia financiera. Los países en desarrollo tienen que cumplir la promesa de dar más financiamiento y la recapitalización de los fondos para el cambio climático. Todos deben ser protegidos en el mundo con un sistema correcto para el 2027 contra los desastres naturales. Y espero que en la próxima cumbre sobre el cambio climático se dé frente a un trabajo que dé lugar a avance. En la COP, todas las partes deben trabajar con los fondos plantados por estos grupos. El sistema financiero mundial mantiene la interacción. Por ahí hay mucha irresistencia y a veces lleva tiempo, pero tenemos que actuar ahora, hoy. Esa es la razón por la que propongo un estímulo que libere al menos 3.000 millones de dólares anuales para financiar el desarrollo sostenible y la acción climática en los países en desarrollo. Eso incluye aumentar el precio de capital de los bancos de desarrollo multilaterales, cambiar los modelos para dar más finanzas a costos razonables para los países en desarrollo. Más financiación de contingencias para los países con problemas y que se crea un mecanismo de socorro adecuado. Esos esfuerzos avanzan, pero lentamente los grupos de Estados miembros de Bridgestown y más recientemente Delhi deben seguir su trabajo. La semana pasada, el grupo de los 20 apoyó su apoyo a esta idea para fortalecer este proceso y la financiación para el cambio climático. El desarrollo por eso es suficiente. En la próxima cumbre tenemos la oportunidad de acelerar la acción y renovar la decisión de que haya más acción y menos palabras y que se enfrente la eficacia para acabar con las desigualdades que no nos permiten avanzar lo suficiente. Esto también es algo que queremos realizar en la cumbre del futuro. Excelencias. La cumbre próxima y la del próximo año son verdaderas oportunidades para reformular el sistema internacional y las instituciones internacionales para que ellas reflejen las realidades en vez que las realidades que había en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que crear un futuro para los países en desarrollo y todos tenemos el deber de apoyarlos. La voz del grupo de los 277 más China siempre será esencial en las Naciones Unidas. Y cuento con vuestro grupo, que siempre han sido campeones del multilateralismo, para que se presenten, usen su poder y luchen. Que representen la lucha contra la desigualdad, para revertir la injusticia y el olvido que han ocurrido durante siglos y apoyen un sistema que sea bueno para toda la humanidad y no solamente para los privilegiados. Muchísimas gracias.